¿Vos vas a llevarle flores? No, pero me refiero que aquel lo hace mejor actuando así, hombre. Me refiero que aquel lo va a hacer como que él lo quiere. Estamos en época de amor. Eso es una chica muy afortunada. Acordate que tienes que emocionar. Eso, así, así. Eso. No, no, no. No me gustó, no me gustó. Hoy vamos a probar al diablo a ver cómo va. Vamos a ver. No, el patrón no me gustó. Carmen, ponete ahí, Carmen. Domingo lo hizo bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hablo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hablo? A ver qué se dice. ¿Qué quieres que le cuente, supongo? A ver qué se dice. Vale, entonces te pregunto, Carmen. ¿Te emocionaste o no te emocionaste? Sí, sí. No. Yo digo que si me mandan algo, me desmayo. ¿Vos que sí? Me desmayo. No te desmayo. ¿Pero para qué fecha te gustaría que te manden algo? A mí, para el 14. Para el 14. Mira, y si viera ahorita que viniera ahí alguien que te mandara algo así como el patrón que viniera así de esos que sale en Facebook. ¿No te emocionaste? No, me dio un infarto. Me dio un infarto. Ah, pues sí que no, porque no lo estoy viendo. Ahorita me lo estoy imaginando. Ay, pero como quieras a ver que te ganó vos alto. Entonces, la ponemos a prueba otra vez. Mmm, yo digo que no me gustó. ¿Qué papá no sea real? Es que hija, no es que solo que no sea real ni nada, sino que actuado, real, no real, ficticio, lo que sea. ¿Se tiene que ver qué tan buenas son para actuar? Vaya, yo para actuar soy mala. ¿O qué tan agradecidas sos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es excepción. No, yo lo que yo dijera fuera a llorar. Dijera. 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 Dijera a llorar. Señorita Carmencita. Es usted muy afortunada. Porque ahí ha venido el mismísimo patrón a regalarle este lindo obsequio. Dijo. Dije que usted es la más hermosa, la más preciosa. Y esto es real. Pero, muy, bien. Esto es real. Que verdad. Yo no sé que es real el patrón. Y美 dét stencil fue a la regal. Te he emocionado. Señorita. Nos ofrema. gre. Es verdad. pero ahí adentro viene el recado yo no sé yo le dije al diablo no más que intentara que hiciera el intento él yo no sé el diablo es bastante bromista así que a mí no me pregunto dale te van a jugar yo no le voy a llorar carmín una motivación más y tiene como mi motivación y no lo hace donde los pone el ingrato está bueno está bueno está sucio está limpio está trapeado limpio todo está limpio de verdad a mí no queda ensuciado se mira sucio pero manchado no es que esté sucio es pintura un toquecito de pintura y no lloró la parte que iba a desmayar dijo rosa 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 si le encanta si a mí también le encanta que se la dé quiere señorita peluquera dejó a medias al patrón que se la buscaba ah ok que se la buscaba que se la buscaba la chica y y la chica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no muy afortunada el patrón se comunicó conmigo este hermoso día y dice que le manda a regalar Jenny 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 a Jenny a Jenny el patrón se comunicó conmigo y le manda a regalar este hermoso conmigo dice que la damos mucho que se porte bien y que sigue echándole ganas es para usted señorita Carmen si Carmen yo lo mando a pedir para que ya no se para de mi el patrón se lo manda a regalar señorita yo no sé la empresa mucho hablaba estos patrones es portugués los patrones mira la empresa venía a tomar con él le dijeron no hay tiempo ahí viéndote en el espejo de ella es para vos Carmen yo pienso que es una broma no no es en serio si no la quieren en el cuarto los bichos nunca le diría bien no 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 es que así hay divina es un mayo agárrenme mi cerebro es real no hay que mentira despertamos eso no puedo porque es viejo amigo dejaste 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 eso no es tuyo es el patrón es tuyo es el pesadero es el pesadero es el pesadero de la venta ella no es esa ave es el pesadero es el pesadero es el pesadero allí también hay una caja abajo de la impresora allí está hay una caja pero abajo ahí hay por la entrada de la puerta del baño mamá 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 no es que queremos arruinar la sorpresa pero Choco te lo manda ah no de verdad no lo ruine de verdad no de verdad no de verdad no de verdad no vaya Jessly no Jessly es tuyo dice el patrón que te portes bien que le sigas echando ganas que sos una guerrera muy guerrera y que te espera ver siempre animada en los videos y todo eso así que es para vos bicha para que te veas todos los días te maquillé te arruñé ese pelo y todo principalmente ten tenemos el jajajajaja ahora el tuyo va a querer besar el mismo color tiene mismo color no